Desde Buenos Aires y Argentino ASAProducciones presenta Mystical Music, Brian Mix Esteban Ella está con él Yo no aguanto más Las sensaciones Del barrio Te amaras Si tu supieras Lo que siento por ti Lo que siento por ti No llego así así Que no tengo a ti Porque a tu lado yo quiero morir Ven tu mi amor Dime que si Yo se que estas con otro Y que tienes un amor Vuelve yo te lo pido Ven por favor Dime que tienes Que naces mejor que yo Yo te lo pido Ven por favor Solo dame la oportunidad Te demostra a ti Que te amo a ti Que te quiero a ti Que contigo no hace falta más Nada Nada más Nada Quiero volver a sentirte de nuevo en mi cama Te maltrata Y él te engaña Y tu lo sabes Sabes La potencia me da Y yo amándote a ti 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 Y yo amándote a tu nombre Y tú amándote a ti Si, yo sé que estás con otro y que tienes un amor Pero yo te lo pido, ven por favor Y dime que tienes que hacer mejor que yo Yo te lo pido, ven por favor Solo dame la oportunidad de demostrarte que te amo a ti Que te quiero a ti, que contigo no hace falta más nada, nada más nada Quiero volver a sentirte de nuevo en mi cama Te maltrata y él te engaña y tú lo sabes Tu importancia me da y yo amándote a ti Y yo amándote a ti Y yo amándote a ti Y yo amándote a ti